Música Música Esto es lo que el país necesita mi gente Regla! Regla! Música ¡Que el país necesita! ¡Eh, Ricky! ¡A ver, su charro! ¡A ver, su charro! ¡A ver, su charro! ¡Vamos, a ver! ¡Sí! Próximo diputado. Hola, diputado. Hola, diputado. Al arriba hace falta que esté buena hora para atacar a los delincuentes. Pero vamos a tocar en los delgados. Hay que luchar bien con nosotros. Están ahí disfrutando con los amigos. Están malos, comunicados por la gente. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer algo ya porque hay mucho abuso, mucho atropello. Estos políticos, yo soy primo del presidente. Pero estos políticos están burlados. Hay que darle su pena ya. ¡Vamos! 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 No es fundamental recuperar el merengue. El merengue está desapareciendo. Nosotros tenemos que darle un espaldarazo por medio de actividades donde quiera. Hay que darle apoyo a los músicos de la República Dominicana. Eso es fundamental. Pero realmente nosotros tenemos que dar la manera de darle apoyo al arte y la cultura dominicana. Las embajadas, los posulados, que deben ser, diría yo, que el estandarte a través del mundo para defender el arte y la cultura dominicana. No lo hace. Tenemos que cumplir ese cometido. Nosotros vamos a incrementar el presupuesto de educación al 8%. Y una parte de eso va destinado a la cultura, al arte. Nosotros tenemos que hablar de construir escuelas de música para nuestros jóvenes, de formación artística, de pintura. Incluso vamos a cambiar el modelo de Noruega para rescatar a los jóvenes que hoy por hoy estamos perdiendo en la República Dominicana. ¿Qué hicieron ellos? Y le asignaron a todos los jóvenes de media, vamos a decir, de media de bajos recursos, un presupuesto mensual. Para que si esos jóvenes quisieran participar en un club de trota, tuvieran los recursos para hacerlo. Si quieren tomar clases de piano, que tengan como hacerlo. Si quieren tomar clases de arte, pues en un idioma. Así vamos a ir elevando el nivel intelectual del país. Es un programa que en Noruega ha tenido un éxito formidable y aquí nosotros lo vamos a implementar. Porque hay que empezar desde muy temprana edad a formar a nuestros jóvenes, a educar a nuestros jóvenes. Y para eso necesitamos un buen presupuesto y la disposición de un ministro de Cultura que realmente trabaje en ara. Aquí no solo tenemos que hablar de la Feria de la Yurca, donde fuimos de todas esas cosas. Hay que hablar de más actividades culturales. Todos los meses tenemos que tener algo aquí en la República Dominicana. que representan la cultura. Para ser abanderado de la cultura dominicana y así mismo abrirle la puerta al cubismo. La Fede de Amélica Trujillo, con nosotros aquí en Expomango 2019. Se acaba de construir una planta aquí en Madrid para procesar el mango. ¿Cómo sientes el mercado internacional para los productos americanos? Muy flojo, nosotros exportamos hoy por hoy 75% hablando de frutas y vegetales 75% de las frutas y los vegetales que nosotros producimos aquí y entonces tenemos que importar realmente para el consumo local nosotros tenemos una gran oportunidad incluso con los frutas y los vegetales orgánicos que representan millones y millones y millones de dólares que pudiésemos estar percibiendo nada más que en ese sector, aquí nosotros tenemos la capacidad de producir muchas cosas pero las frutas y los vegetales nuestros son de primera categoría O tu eres muy bajito o yo soy muy alto, estamos en la boca Amigos de Rojo, y me dicen que haga la campaña Digo, tú no tienes que decirle que haga la campaña No, yo no quiero Estamos bien contentos, hay la impresión que se ha llevado No, no hay ganas, no hay ganas Muy bonito, no, no, no hay ganas Es muy bonito, es verdad que sí, es verdad que sí, y bueno, es una cosa más sabrosa que el mango. Y qué mejor sitio de rendirle honor que aquí en Baní. Suerte, encantado. Ya saliendo de la feria, ahora para misa, ya ustedes saben, feria de mango en Baní, una chulería, tiene que venir.